La paternidad del rey del pop no estuvo exenta de las excentricidades y controversias que caracterizaron a Michael Jackson durante toda su vida. Basta con hacer un poco de memoria y recordar el angustiante momento ocurrido en 2002, cuando Michael puso en peligro la vida de su pequeño hijo, Prince Michael II, que en aquel entonces apenas tenía 9 meses de edad. Era un martes 19 de noviembre del año 2002. Michael llegaba a la ciudad de Berlín. Fuera del hotel donde se encontraba hospedado, se aglomeraron animados fans que gritaban y clamaban por un saludo de la estrella. Michael, quien siempre se mostró cariñoso con ellos, decidió salir, pero para sorpresa de todos, lo hizo acompañado del pequeño Prince Michael II, a quien irónicamente después de este suceso, se le conocería como Blanket. En un par de segundos, la emoción de los fans se convirtió en angustia, cuando irracionalmente Michael decidió asomar a Blanket por fuera de la barandilla de su cuarto, el cual se encontraba en el tercer piso del hotel. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, y la prensa no tardó en tildar de negligente y lunático a Michael. Todo alrededor de su paternidad fue criticado y señalado. Las condiciones en las que tuvo a sus hijos, la forma en la que los educó, las máscaras. Los tabloides no auguraban un buen futuro a los tres hijos de Michael, debido a su extraña infancia. Hoy, a casi 13 años de la partida de su padre, como es la vida de Prince Michael I, Paris y Prince Michael II. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música. Hacia finales de 1996, el rey del pop sorprendió a propios y extraños luego de anunciar mediante un comunicado de prensa, que se encontraba en espera de su primogénito. Estoy feliz porque pronto seré padre, y estoy deseando tener este niño. Se leía en dicho comunicado. La madre era David Rowe, de 37 años, que según Michael, había sido su amiga íntima desde hace 15 años. A la par de esta noticia, surgieron rumores que decían Michael había pagado a David para gestar a su hijo a través de inseminación artificial. Regina Santos, quien era portavoz de Michael, salió a desmentir estos rumores inmediatamente, tachándolos de falsos e irresponsables. La prensa de espectáculos anteriormente había puesto en tela de juicio la sexualidad de Michael. Incluso se llegó a decir que fue una de las diferencias irreconciliables que ocasionó su divorcio con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, tras 20 meses de casados. Por esto mismo no creían que Michael hubiera procreado naturalmente a su primogénito. En febrero de 1997, entre toda la controversia, el primogénito de Michael nacía. Ese mismo año, Michael y Debbie contrajeron matrimonio. Paris Michael Katherine Jackson, segunda hija de la pareja, nació en abril de 1998. El más pequeño de sus hijos, Prince Michael II, llegó a este mundo en 2002. Para entonces, Michael ya estaba divorciado de Debbie. Entonces, ¿quién era la madre de Prince Michael II? Su identidad es un misterio y es uno de los secretos mejores guardados de la familia Jackson. He utilizado un vientre de alquiler a partir de mis propias células de esperma. La madre no me conoce a mí. Yo a ella tampoco. Compartió en su momento Michael, explicando la gestación de su tercer hijo, añadiendo que la madre fue seleccionada por criterios de salud, específicamente su buena visión e intelecto. Sobre el nombre Blanquette, aunque muchos piensan que Michael se refería hacia su hijo por el hecho de siempre tenerlo cubierto con una manta en la cabeza, es erróneo. El rey del pop señaló que el apodo hacía referencia a una expresión familiar que significaba que una manta era una bendición. Tras la muerte de su padre, Prince pidió que dejaran de referirse a él como Blanquette debido al bullying que recibía por sus compañeros, consecuencia de aquel episodio donde su padre lo muestra desde un balcón. Ser hijo de la estrella más grande que ha pisado este mundo tuvo sus desventajas. Paris Jackson, por ejemplo, reveló que había sido educada en casa durante 12 años y que esto le impidió hacer amigos durante su infancia. Las únicas interacciones que tenía era con los miembros de su familia y otros adultos que trabajaban para su padre. El estar aislada le impidió tener habilidades sociales. Además estaba el asunto de las máscaras, victorianas, carnavalescas, superhéroes. Michael echaba a volar su imaginación cada vez que los tres niños hacían aparición en algún evento o lugar público. Michael cubría sus caras con una extravagante máscara. Al respecto, se ha pronunciado su hijo Mayor Prince, quien comparte para ese entonces, él no veía como algo extraño salir de su hogar con la cara tapada. Mi papá me hablaba como si fuese un adulto. Nos decía que la razón por la que usábamos máscaras era porque él quería que tuviéramos nuestra propia vida sin él. Creo que de pequeño nunca pensé si otros niños vivían de esa manera. Pero una vez que supe quién era mi padre, me di cuenta que no era algo normal. Paris tampoco le guarda rencor a la forma en la que su padre la crió. Al contrario, cada que tiene la oportunidad menciona que él es su mayor ídolo y entiende a la perfección cuál fue la razón por la que él quería cubrirles el rostro en público. Él no quería que nadie nos viera como nos veíamos. De esa manera podíamos tener lo que él nunca pudo, una niñez normal. Tras la muerte del rey del pop, Katherine Jackson, su madre, fue nombrada guardiana de los tres hijos de Michael. ¿Por qué no Debbie, la madre biológica de Prince y Paris? Ya existían rumores de que en realidad Debbie nunca quiso ser madre. Ella misma lo confirmaría durante una controvertida entrevista concedida a The Sun, donde dijo que nunca mantuvo relaciones sexuales con Jackson. Me fecundaron. Como yo insemino a mis yeguas, fue muy técnico. Yo era una yegua pura sangre. Los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por el amor hacia él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre. Cuando Katherine Jackson obtuvo la custodia de los pequeños, una de las primeras cosas que hizo fue deshacerse de las máscaras. Estaba convencida de que su hijo habría tenido sus motivos para esconderles de esa manera, pero ella no estaba dispuesta a criarlos así. En el funeral de Michael, vemos a Prince I, Paris y Prince II con los rostros descubiertos y tristes. Entre lágrimas y rodeada de sus tíos, Paris toma el micrófono para decir entre llantos que Michael era el mejor padre del mundo. Acto seguido, no puede contener el llanto y abraza a su tía Janet. En esta toma, se asoma también el pequeño Prince, visiblemente desconsolado. En 2012, Katherine perdió la custodia de sus nietos porque pasaba mucho tiempo fuera de casa y lejos de ellos. Prince I, Paris y Prince II fueron acogidos por Tito Jackson, sobrino de Michael y su esposa Frances. Los chicos han mencionado que encontraron en Frances una figura materna. Cuando se les pregunta por su madre Debbie, mencionan que ella es más bien como una amiga, pero que están bien con ello. ¿Qué ha sido de los pequeños después de todos estos años? Bueno, dejaron de serlo. Actualmente tienen 24, 24 y 20 años respectivamente. Prince I, su hijo mayor, fundó una organización benéfica llamada Hells the Angels. Se graduó de la Universidad Loyola de Marymount como administrador de empresas y cuenta con su propia casa productora. Paris, por su parte, fue un hombre recurrente para las primeras planas de revistas de espectáculos, ya sea por su carrera como modelo, por su incursión a la pantalla grande, sus relaciones sentimentales o porque durante muchos años ella tuvo que luchar contra la depresión y problemas con la bebida. El peor momento de Paris ocurrió a la edad de 15 años. En un contenido al lado de su actual pareja, el músico y productor Gabriel Glenn compartió que a esa edad intentó quitarse la vida. Afortunadamente hoy ya quedaron atrás esos malos momentos y está enfocada en su carrera musical, tanto como solista o al lado de su novio Glenn. Prince II, hoy conocido como Vigie, quizá es de los tres quienes más ha mantenido un bajo perfil. Al parecer ha heredado de Michael su gusto por los superhéroes. Recordemos que en 1996 Michael Jackson estuvo a punto de adquirir Marvel. Comúnmente en las fotos se le ve vistiendo playeras de Marvel o DC Comics. Es un activista del cambio climático y de las especies en peligro de extinción. En una de sus más recientes declaraciones a la prensa, Vigie ha compartido que al igual que su padre, él y sus hermanos quieren hacer cosas que la gente pueda disfrutar y con suerte, un poco de suerte, beneficiar sus vidas. Los tres hermanos Jackson comparten que se fortalecen el uno al otro y aunque ya no viven juntos, encuentran la manera de estar cerca. A veces la vida simplemente se interpone en el camino, pero cada momento que paso con mis hermanos ahora, especialmente a medida que nos hacemos mayores y nuestras propias vidas comienzan a florecer y crecer, cada momento que paso con ellos, cualquier pequeña escena familiar, cualquier salida familiar, es realmente un momento especial. Comparte Vigie Hoy, la paternidad de Michael Jackson sigue siendo un tema que genera controversia, vende revistas y atrae a uno que otro vivo con necesidad de foco. Como Mark Lester, un viejo amigo de Michael, que ha declarado haber sido donante de esperma en el 96 y ser el padre biológico de Paris. Ni éste, ni ningún rumor parecido han sido comprobados. Hijos humildes, amorosos, con conciencia social y talentosos. Si el rey del pop los viera, estaría orgulloso de ver en lo que se convirtieron sus hijos, que a la fecha siguen convencidos de que Michael fue el mejor padre del mundo. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música.